Muy buenos días, Amada Iglesia Espan Antioquía. Bienvenidos al Devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 23 de octubre y vamos a ver la Palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 18 con el título, La bendición de Dios, no a través de la ley, sino a través de Cristo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10. Dice la Palabra de Dios así, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritos en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el pasaje de ayer vimos cómo el apóstol Pablo dio un argumento contundente en contra de la creencia que uno puede ganarse el favor de Dios, ganarse la salvación a través de la obediencia a la ley. Porque dice aquí el apóstol Pablo, él explica que todos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritos en el libro de la ley para hacerlas. Dice la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 10, que si tú eres culpable de violar o quebrantar una ley, eres culpable de violar toda la ley. O digamos, hablemos de una cadena, hermanos. Una cadena está compuesta de muchos aros, muchos aros vínculos conectados. Si uno rompe la cadena, no tiene que romper cada uno de esos aros. Mientras que se rompa un aro de 10 o 20 o 100 aros, la cadena ya está rota. Con que rompas uno de esos aros y se rompa un vínculo, se rompe la cadena entera. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes creen que realmente podemos obtener la bendición de Dios, el favor de Dios, la salvación a través de la obediencia a la ley, entonces tenemos que obedecer la ley perfectamente. Nadie puede hacer eso. La salvación nunca puede ser por la obediencia a la ley porque la obediencia tiene que ser perfecta y nadie puede obedecer la palabra perfectamente. Dice, repite lo que ya dijo tres veces en el pasaje de ayer, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y luego cita la palabra en el libro de Malaquías, el justo por la fe vivirá. Si tú quieres ser salvo por la ley, entonces tienes que obedecerla perfectamente. Pero no es posible. Nadie puede obedecer la ley perfectamente. La salvación es por la fe. Dios quiso que su bendición fluyera a su pueblo. Y Dios les dio la ley. La ley no era el problema. El problema era que su pueblo era incapaz de obedecer la ley. Podemos decir que si el pueblo de Dios y la ley era como una un tubo, una manguera a través del cual Dios quería derramar su bendición a las naciones a través de Abraham y luego sus descendientes, se tapó el tubo, se bloqueó el tubo por la ley. La incapacidad del pueblo de Dios de obedecer la ley perfectamente. Y en vez de ser bendición, el pueblo de Israel llegó a ser, a vivir bajo maldición. Y luego dice en el versículo 3, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí se está citando la palabra en el libro de Teoronomio, no me acuerdo qué capítulo es, veinti algo creo que dice que cuando se tenía que ejecutar una persona, cuando se dictaba, hermanos, no solamente la cadena perpetua, sino la pena de muerte, se ejecutaba a un criminal. Normalmente lo ataban a un poste, a un madero, lo apedreaban y luego decían, bueno, antes lo dejaban así toda la noche para que la gente viera y que por ese temor, pues obedecieran la ley. Pero luego en Deuteronomio dice, maldito primero aquel que es apedreado y colgado de un madero. No lo deben de dejar ahí toda la noche. Tienen que quitar el cuerpo para que luego la tierra no sea maldita, que el pueblo de Dios no sea corrompido por su maldad. Luego dice en el libro de Hechos, en varios lugares, que Cristo murió en un madero. Hablando de la cruz, pero diciendo que de la misma manera que un criminal fue ejecutado en el Antiguo Testamento por violar la ley, Jesucristo murió en otro madero en la cruz por nosotros. Si aquí se está hablando de lo que vemos en 2 Corintios 5.21, el que no conoció pecado, Jesús se hizo pecado por nosotros en nuestro lugar como nuestro sustituto para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nos redimió siendo maldición, hecho por nosotros maldición. Hermanos, imagínense que de repente nosotros necesitamos cirugía del corazón y necesitamos un trasplante. Imagínense que el cirujano de repente dice, ¿sabes qué? Pues no encuentro, no hay un corazón, pues voy a matar a mi hijo, voy a sacar su corazón de mi hijo y te lo voy a transplantar a ti. Aquí es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y le costó que su vida, él se hizo maldición por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos ser ejecutados de esa forma tan violenta, pero Jesús murió en nuestro lugar. Y luego dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El apóstol Pablo está diciendo, entonces aquí está dando un fundamento bíblico sobre esta doctrina de la salvación por la fe. Solamente por la fe, solamente en Cristo y no por nuestras obras. Nuestras obras no nos pueden salvar porque nosotros no podemos obedecer la palabra de Dios perfectamente. Y luego dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Singular. Y aquí está hablando de Cristo, la cual es Cristo. Dice entonces el apóstol Pablo, la bendición de Dios fluyó a través de la simiente de Abraham. La bendición no viene a través de la obediencia a la ley, sino viene a través de una persona. Cristo Jesús. La bendición de Dios fluye a las naciones, a los gentiles, a través de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante a la promesa. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, acuérdense que Dios hizo un pacto con nuestro padre, Abraham. Y esa promesa de Dios, ese pacto vino 430 años antes de la ley. Moisés recibió la ley 430 años después de la promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces dice que la bendición no fluye a través del canal de la obediencia a la ley, sino a través, desde el principio, el diseño de Dios fue bendecir las naciones a través de la simiente de Abraham, a través de Cristo, a través de la fe en Cristo y no a través de las obras. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces aquí el apóstol Pablo da un argumento contundente. De que desde el principio, el diseño de Dios, el plano original de Dios, fue bendecir a las naciones, no solamente a Abraham y a los judíos, sino a las naciones y a los gentiles. No por la obediencia a la ley, sino a través de la fe, la fe en Cristo. Bueno, nos vamos a orar para empezar el día de hoy. Démosle gracias a Dios que él lo diseñó de esta forma desde el principio. Este fue el diseño original de Dios, que su bendición, que su gracia, que su favor fluyera, no solamente a su pueblo elegido de los judíos, sino siempre a las naciones, a través, no a través de la etnicidad, de la obediencia perfecta a la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Y démosle gracias a Dios que él nos ha dado este don de la fe. La fe no es algo que yo puedo producir con mi propio esfuerzo, con la fuerza de voluntad mía. Es un don que tengo que recibir como un mendigo con mis manos vacías. Decir Dios, dame ese don y Dios nos da el don de la fe. Démosle gracias a Dios que, a nosotros que estamos en Cristo, Dios nos ha dado ese don de la fe. Y que, en su gracia inmerecida, podemos conocerlo a él como nuestro Dios y nuestro Padre. Que tenemos paz con Dios, como vimos en el pasaje de ayer y luego en el culto de anoche. Que, a través de Cristo, podamos tener paz con Dios. Y que podamos estar firmes en nuestra identidad en Cristo. Que somos amados por Dios. Somos hijos de Dios y ya no enemigos. Vamos a orar de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga. Amada Iglesia Hispana Antioquía.